Más, como esa intensidad en el tiempo varía según, colocamos esto como amplitud de S sub cero, esto sería S sub cero, varía de esta manera, por la fase, tenemos que más sentido tiene definir una intensidad media, que significaba hacerle un promedio temporal a esta expresión que tenemos aquí, intensidad media, tenemos S cero, la amplitud de esto, por el seno cuadrado de la fase, el promedio temporal, y eso nos queda un metro, para este factor un metro. Quedamos también a demostrar que esta intensidad media en función de parámetros que sí salían en esta tabla, es igual a un medio de Nc, por la permeabilidad eléctrica del medio, por la amplitud del campo eléctrico, ¿cuál? ¿Ya? Entonces, esto es la intensidad media que tiene, esto es solamente intensidad, esto es intensidad media cuando decimos el promedio temporal, ¿ya? Bueno, la definición, recuerden que intensidad media tiene que ver con la energía que transporta la onda por unidad de tiempo y unidad de aire. Así que, ¿qué unidad tiene en el sistema internacional la intensidad media? ¿Qué unidad tiene? Joule partido por segundo y metro cuadrado, ¿qué es lo mismo? Joule partido por segundo, ¿qué es lo que es? Cuatro, partido por metro cuadrado. Y algunos problemas se van a encontrar también con la definición de intensidad media como energía media por unidad de tiempo y unidad de aire. Entonces, la intensidad media va a ser la intensidad media por el tiempo y por el aire. Esto es lo mismo, esto que está acá, es lo mismo que decir la potencia media partido por el aire. Entonces, hacer una aclaración. Hay veces que, por ejemplo, se considera el sol. Y tenemos la tía. El sol emite radiación, ¿ya? Pero consideramos en este caso que emite como, aunque el sol es muy grande, como si fuera una fuente virtual, ¿ok? Por tanto, la superficie, y emite todas las direcciones de forma radial. Así que, la superficie a considerar, en este caso, si conocemos el radio, que es la distancia media, soltiva acá, ¿cuál es la superficie aquí a considerar? ¿Cuál sería la superficie a considerar? Si emiten todas las direcciones, sería la superficie de un efecto. Superficie de esfera, que tiene un valor de 4 pi por, en este caso, la distancia sol-tierra. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Esto es en el caso de que el foco emisor de radiación, lo que vamos a considerar es un foco virtual. Pero es que, a lo mejor, hay antenas que se encuentran muy cerca. Que miren la radiación, pero se encuentran muy cerca de la superficie terrestre. ¿Ya? Y tenemos un avión, no sé, que pasa en la calle. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos considerar, en este caso, cuando la antena, mi emisora, está muy cerca de la superficie terrestre? ¿Cómo debemos considerar la superficie? ¿Cómo irradia? ¿Y vale como un foco puntual? Aquí irradia, hemisféricamente. ¿Ya? Está solo un hemisferio. ¿Y cuál es el área, entonces, a considerar, en este caso? ¿Cuál es la mitad del área de una esfera? Dos miedos. Dos miedos. Bueno, se lo digo porque vienen algunos problemas en la guía donde tienen que aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso aplicando si la fuente, fuente puntual, que vaya a todas las disinfecciones, considerar el área de una esfera, cuando ha sido recordado, y si la antena, o el objeto emisora, la radiación está cerca de los hemisferios terrestres, ustedes lo consideran como radiación hemisférica. Por un hemisferio solamente. ¿Ya? Bueno, esto es todo lo que hemos visto.